Se ha vuelto muy recurrente en mi consulta pacientes con diagnóstico de hipoglicemia y no solo adolescentes que sabemos que es muy frecuente en esta etapa de la vida, sino también pacientes adultos entre los 20 y los 35 años. La hipoglicemia tiene muchas causas, pero una de las más importantes es la forma en la que estamos alimentando y nutriendo nuestro cuerpo. Y esta es la razón por la cual quiero en este video darles las 10 pautas de oro para mejorar esta condición. Soy Lidia Carreño, nutricionista clínica y recuerden que en este canal les enseño a tener una alimentación más nutritiva y saludable lejos de las dietas restrictivas. La primera pauta es comer lo suficiente y evitar pasar periodos largos en ayuno. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente cuando estamos haciendo algunas dietas restrictivas o eliminamos grupos de alimentos o hacemos ayunos ya sean programados, ayunos religiosos, se pueden agotar nuestras reservas de energía y esto hace efectivamente que la glicemia o la disponibilidad de azúcar en sangre disminuya. Aquí es importante que atendamos a tiempo nuestras señales de hambre. Si hay hambre es una señal del cuerpo donde nos está diciendo que está en carencia de energía y que debemos comer. Es por esta razón que las personas que tienen un diagnóstico de hipoglicemia no deberían ayunar, tienen que desayunar y tienen que evitar pasar periodos prolongados, es decir, más de 3-4 horas sin comer. La segunda pauta es comer cantidad suficiente de carbohidratos y yo sé que aquí se puede generar una polémica porque los carbohidratos son los más satanizados y hay muchos mitos alrededor de ellos. Pero es clave e importante que el cuerpo tenga la cantidad suficiente de energía. Recuerden que los carbohidratos son el macronutriente que más aporta energía. Esa energía que necesitan órganos vitales como el cerebro, el corazón, los músculos, los riñones y todo nuestro metabolismo para funcionar de forma correcta. Cuando mis pacientes llegan a consulta normalmente ya han revisado en internet pautas para mejorar la hipoglicemia y se han encontrado con que se deben restringir los carbohidratos. Pero esto realmente es una muy mala estrategia porque como les acabo de explicar, los carbohidratos son la principal fuente de energía. Así que ante una hipoglicemia necesitamos comer la cantidad suficiente de los carbohidratos. Ahora recuerden que hay dos tipos de carbohidratos. Tenemos los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Claramente la opción aquí es inclinarnos más hacia los carbohidratos complejos como los que están en los cereales, tubérculos, leguminosas, que ya les he hablado muchísimo en este canal de los carbohidratos y hay un video exclusivo donde les explico también este tema. Pero aquí lo importante es entender que cada tiempo principal de comida debe llevar un alimento que aporte carbohidratos. Así que no hay que restringirlos, todo lo contrario, en hipoglicemia debemos consumir suficientes carbohidratos. Otra pregunta muy frecuente de mis pacientes es ¿puedo comer azúcar, puedo comer dulces o esto realmente me va a dar más hipoglicemia o me va a ayudar con la hipoglicemia? Entonces para nadie es un secreto que ante una hipoglicemia severa la forma de recuperar rápidamente los niveles de azúcar en sangre es consumiendo entre 20 a 30 gramos de azúcar simple, como los que están en los chocolates, dulces y el azúcar de mesa. Pero esto no es algo que tengamos que hacer todo el tiempo. La idea es evitar llegar a esas hipoglicemias severas. Y para esto pues hay que tener un consumo controlado de todos los carbohidratos. Si podemos comer ocasionalmente un postre, un chocolate, un bocadillo, pero esto no quiere decir que tengamos que restringirlos de la alimentación ni tampoco llegar a un exceso en su consumo. Recuerden que hay que buscar el balance y que siempre vamos a darle prioridad a los carbohidratos complejos. La tercera pauta es mejorar el consumo de proteínas, ya que estas nos ayudan en el metabolismo de los carbohidratos y de esta forma favorecen niveles adecuados de azúcar en sangre. Es importante que cada tiempo principal de comida contenga una proteína. Normalmente lo que veo en mi consulta es que mis pacientes no están incluyendo proteína en el desayuno ni en la cena, porque casi siempre el desayuno es café con pan o arepa con pan y galletas y una bebida. Y lo mismo en la cena. La cena es algo súper ligero, como un café con galletas o un café con arepa. Y esto lo que hace es que estos carbohidratos que están en el pan o en la galleta lleguen rápido al intestino, se absorban muy rápido y no exista alguien que los esté regulando y que les ayude a tener un mejor metabolismo. Esta es la principal razón por la que debemos consumir más proteína. Ese pan con café en el desayuno tiene que ir acompañado de una proteína como el huevo, el queso, el jamón o el pollo, la carne, el tofu, la proteína que ustedes elijan. También es importante recordarles que las proteínas son precursoras de glucagón y el glucagón es la hormona que se encarga de liberar y de mantener buenos niveles de azúcar en el torrente sanguíneo para poder satisfacer las necesidades de energía de los diferentes órganos y en general de nuestro cuerpo. La cuarta pauta es realizar al menos tres tiempos principales de comida en el día. Normalmente los pacientes también revisan en internet que se debería tener una alimentación fraccionada, es decir, comer cada dos horas, cada tres horas. Esto depende mucho de la dinámica y el estilo de vida de las personas. Para todas las personas no es fácil estar comiendo alimentos cada dos horas, pero lo que sí les recomiendo es que al menos realicen tres tiempos principales de comida. Desayuno, almuerzo y cena y que estos tres tiempos de comida estén muy variados, tengan de todos los grupos de alimentos para que puedan mantener niveles normales de azúcar en sangre y de esta forma evitar una hipoglicemia. También les decía en la recomendación número uno que teníamos que evitar hacer ayunos prolongados, entonces procuren que entre el desayuno y el almuerzo no pasen más de cuatro horas, al igual que entre el almuerzo y la cena. La quinta pauta es desayunar. Es algo que les digo a mis pacientes y que no es negociable si estamos con un diagnóstico de hipoglicemia. Recuerden que nosotros durante el sueño estamos ayunando. Esto se llama ayuno fisiológico y obviamente cuando empezamos un nuevo día podemos empezar con reservas muy bajas de azúcar en sangre. Esta es la razón principal por la cual las personas que están con hipoglicemia deben desayunar y el desayuno debe tener cuatro cosas importantes. Muchísima atención porque esto es súper clave. Lo primero es un alimento que aporte carbohidratos como ya les dije anteriormente. Estos alimentos pueden ser una arepa, un pan integral, unas galletas, unas tostadas, una tortilla. El segundo alimento debe ser el proteico como el huevo o el queso o el jamón o el tofu o el pollo y la carne. El tercer alimento debe ser el que aporte fibra como una porción de fruta o una porción de vegetales, por ejemplo revueltos con el huevo. Entonces huevos con tomate y cebolla, huevos con espinacas o huevos con champiñones. Y el cuarto componente del desayuno debe ser una bebida. Puede ser una bebida energética como el café, el chocolate o el té. Y puede ser en agua o en leche si es de su preferencia. Entonces es importante que tengan en cuenta que el desayuno debe contener estos cuatro componentes y que de esta forma le vamos a dar una carga energética saludable a nuestro cuerpo para evitar durante el día la hipoglicemia. La sexta pauta es cenar o comer algo en la noche entre 6 a 7 de la noche. Es importante realizar esta última comida del día ya que nos va a dar el aporte de energía que necesitamos para las funciones que hace el metabolismo durante la noche en las fases del sueño. Y de esta manera al día siguiente no levantarnos con nuestras reservas nulas de energía. Entonces es muy importante que la cena también contenga esos cuatro componentes que les explicaba en el desayuno. La cena puede ser muy variable, puede ser similar también al almuerzo. Lo importante es que siempre tenga su proteína, su porción de carbohidrato, el alimento que aporte fibra, que puede ser la porción de fruta o la porción de vegetales y alguna bebida de su preferencia. La bebida sí realmente ya en la cena va a ser muy opcional. Sin embargo yo les recomiendo que normalmente la acompañen de alguna bebida como agua o infusiones naturales que permitan un buen descanso. Aquí también es importante entender que no sirve de nada hacer ayuno intermitente, ¿cierto? Personas que la última comida es a las 2, 3 de la tarde porque claramente van a pasar muchísimas horas sin comer hasta el día siguiente. Si pasamos más de 12 horas esto puede aumentar el riesgo de hipoglicemia. Entonces entre la última comida del día que es la cena y el desayuno deberían existir máximo 12 horas de ayuno en las personas que están con hipoglicemia. Eso quiere decir que si la cena fue a las 7 de la noche a más tardar al día siguiente deberíamos estar desayunando entre 6 y 7 de la mañana. Algunos de mis pacientes me refieren que en la cena comen algo ligero porque les sienta pesado o porque les da miedo subir de peso. Entonces solo prefieren comer algo muy pequeño como un cafecito con galletas. El tema es que si estamos teniendo una hipoglicemia probablemente ese café con galletas no nos dé la energía suficiente ni la carga de glucosa suficiente que necesita el cuerpo también para hacer sus funciones metabólicas durante el sueño. Entonces siempre es importante tener una cena completa con los componentes que ya les acabo de mencionar. No tengan miedo a comer de noche realmente es un mito que comer de noche engorda que da más reflujo o que genera daños en el metabolismo. Recuerden que hay condiciones y etapas de la vida donde necesitamos cenar y obviamente incluir alimentos de calidad y alimentos nutritivos. Así que mi recomendación es que realicen esta última comida del día como les decía entre 6 y 7 de la noche está perfecto. La séptima pauta es evitar ayunos prolongados. Yo sé que ya les he hablado a lo largo del video pero quiero aquí aclararles unos puntos importantes. Lo primero es ese ayuno fisiológico normal de 12 horas entre cena y desayuno. Ojalá que no sean más de 12 horas. ¿Listo? Lo segundo es que si por alguna razón hoy tuve una actividad académica o laboral en donde se me va a interrumpir la hora del almuerzo, entonces llevo un snack en mi maleta, en mi bolso que pueden ser unas galletas o una porción de queso o un yogur o una porción de frutos secos. Esto lo que va a hacer es darme una recarga energética que le haga a mi metabolismo esperar hasta el momento en el que pueda almorzar o cenar. Entonces los snacks son opcionales si ustedes ven que van a pasar más de 4 horas entre una comida principal y la otra. Siempre estén preparados porque recuerden que las hipoglicemias son inesperadas y que además tenemos el riesgo de tener síncopes, visión borrosa, desmayos y la idea es evitar llegar hasta este punto. La octava pauta es tener una hidratación adecuada a lo largo del día. Lleven con ustedes una botellita de agua y manténganse tomando sorbos pequeños. Si no tienen el hábito del consumo de agua hay que empezar a construirlo. Puede ser con infusiones naturales, infusiones de frutas, té, para que empecemos a acostumbrarnos. Es muy importante estar hidratado ya que el agua interviene en diferentes procesos metabólicos y también en el metabolismo de los carbohidratos. Así que si ustedes tienen una buena hidratación de seguro esto les va a ayudar a prevenir hipoglicemias. La pauta número 9 es no realizar ejercicio excesivo. Es muy importante también entender y reconocer la capacidad que tiene nuestro cuerpo, la intensidad del ejercicio y ojalá aprender a conocer la tolerancia que tenemos al ejercicio, a la actividad física y también la adaptación. Tener una buena relación con el ejercicio es importante. Las personas que normalmente están teniendo una mala relación con el ejercicio compensan comidas con ejercicios excesivos, realizan actividades cardiovasculares de más de una hora, están haciendo ejercicio todos los días obligándose sin permitirse en los descansos adecuados y esto claramente puede empeorar la hipoglicemia. Ahora, si eres un deportista o si simplemente ya tienes habituado el ejercicio en tu vida, recuerda siempre después de la actividad física o del movimiento que realices incluir una comida de reposición, un snack que tenga proteína y que tenga carbohidratos para que te ayuden a mejorar el metabolismo de la glucosa. La pauta número 10 y que para mí es una de las más importantes es tener un buen consumo de fibra. Recordemos que la fibra es un macronutriente que está en frutas, verduras, hortalizas, semillas, cereales de grano entero como avena, trigo, maíz, centeno, entre otros. La idea es que cada tiempo principal de comida incluyendo también los snacks que ustedes quieran realizar tengan algún alimento que aporte fibra como una porción de fruta o una porción de vegetales. Lo que va a hacer la fibra es que al llegar al intestino va a regular la velocidad y la cantidad de los carbohidratos que se absorben y esto a su vez nos permite tener un mejor control glicémico durante el día, evitando picos como hiperglicemias o bajones como las hipoglicemias. Así que si ustedes tienen una alimentación con un buen consumo de proteína, de fibra, de carbohidratos y de grasas saludables, de seguro pueden controlar y solucionar la hipoglicemia. Espero este video haya sido muy útil. Recuerden que cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios. No olviden darle un like a este video, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!